y esta tarde recibimos con muchísimo gusto en el estudio a Raúl Bolaños Cacho, fue candidato al Senado por el PRI. Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues platicanos un poquito, ya sabemos que estás trabajando arduamente en tu campaña, ¿cómo vas? Así es, Andrea, la verdad es que estamos muy contentos de ver cómo nos ha recibido la ciudadanía, apenas llevamos diez días de campaña en los que nos ha recibido nuestros paisanos con una calidez que incluso te podría decir que no esperábamos, ven en nuestra fórmula, la de Sofía Castro y un servidor, una esperanza para seguir transformando a Oaxaca y así seguiremos intensamente recorriendo todo el estado durante los próximos ochenta días y llevando la propuesta responsable a nuestros paisanos para que seguro estoy, nos puedan llevar a la victoria con su voto el próximo primero de julio. ¿Qué propuestas tienes? Porque eres un candidato de más muy joy. Así es, estamos haciendo una campaña, Andrea, bastante distinta a lo que estábamos acostumbrados los oaxaqueños. Es una campaña que se trata más de escuchar que de hablar. Estamos recorriendo casa por casa cada una de las secciones electorales, tocándole a la ciudadanía la puerta de su hogar y platicándole de nuestras propuestas. Nosotros dividimos nuestra campaña en cuatro rubros fundamentales, que haya mayor desarrollo económico en Oaxaca, que haya más inclusión social, es decir, que no se quede ningún oaxaqueño fuera de los programas sociales, que haya un desarrollo ambiental sostenible, es decir, toda esta agenda verde. Y por último, el rubro de seguridad y justicia, que sabemos que es un tema que la queja muchísimo a los oaxaqueños. Va a ser una contienda dura, difícil, la verdad. ¿Qué te hace a ti diferente de los demás candidatos? Primero, que somos la única propuesta que escucha más de lo que habla y que además no estamos manchados por ningún lastre de corrupción, que evidentemente en otras propuestas ahí están manchándolos. Nosotros estamos haciendo una campaña en la que escuchamos más a la ciudadanía, en la que vamos tocando puerta por puerta y que además no nos cansamos, Andrea, de recorrer el estado, pues de manera incansable, decirte que en 10 días de trabajo ya llevamos 16 municipios visitados y de esa manera vamos a tener a ese ritmo toda nuestra campaña. Y también me estabas platicando que vienen más visitas porque estás recorriendo todo el estado. ¿A dónde más vas ahí? Por supuesto, Oaxaca requiere políticos a ras de tierra, requiere políticos que verdaderamente vayan a visitar casa por casa a la ciudadanía en las ocho regiones del estado. Ya tuve la oportunidad de hacerlo en la Secretaría de Desarrollo Social, donde en un año visitamos más de 264 comunidades desde el estado, estuvimos muy cerca de la ciudadanía, vimos lo que necesitaban los oaxaqueños y ahora como candidatos vamos a ir a ofrecerles nuestras propuestas, pero también a levantar de viva voz de ellos cada una de las necesidades que tienen nuestros paisanos en las regiones para poder desde el Senado de la República implementar leyes que le lleven más beneficio a las familias del estado. Algo muy importante también son estas encuestas que te están favoreciendo. La verdad es que las recibimos con mucho entusiasmo a diez días de la campaña. Yo creo que era obvio que cuando presentas una campaña dinámica, una campaña innovadora, una campaña tan cercana a la gente como la nuestra, pues el electorado oaxaqueño iba a empezar a mostrar su interés por participar y por participar a nuestro favor. Pero eso no quiere decir que vamos a aflojar el paso. Recibimos con mucho halago, con mucha felicidad que a diez días de la campaña ya se vea reflejado en la opinión de la ciudadanía en nuestro proyecto político para bien, pero vamos a seguir caminando de manera intensa, vamos a seguir llevando la propuesta responsable a la ciudadanía y vamos a seguir contrastando cada uno de los proyectos que hoy en día tendrán los oaxaqueños para elegir a su próximo senador de la república. ¿Y cuál es tu compromiso una vez que estés ya en el Senado con los oaxaqueños? Mi compromiso, Andrea, es claro. Como lo he mostrado desde la Secretaría de Desarrollo Social, soy un hombre que le gusta caminar cercano a la gente, soy un hombre que le gusta dar resultados inmediatos y yo aspiro a ser el senador que se vuelva el gran gestor de los oaxaqueños, pero que además también legisle y presente las iniciativas que después de la experiencia que me ha dado la Secretaría de Desarrollo Social puedan llevar mucho más beneficio a las familias oaxaqueñas en estos cuatro rubros que ya te comentaba. Y una cosa también muy importante, Andrea, quiero ser quien acompañe toda la labor del gobierno de Oaxaca para que juntos podamos generar esa sinergia que tanta falta le hace a Oaxaca, anteponiendo el interés general, que es que le vaya bien a Oaxaca, que el interés personal, que es lo que en otros casos siempre se pone antes. ¿Qué le dices a todos los oaxaqueños? Decirles que en un servidor está la propuesta responsable, que confíen en una fórmula compuesta por una mujer luchona que durante los últimos 20 años de su vida le ha dado resultado a los oaxaqueños, que es Sofía Castro, y que confíen en esta propuesta joven, en esta propuesta innovadora, que está tratando de meterle nueva sangre a la política oaxaqueña, que va a ir a morirse en la raya desde el Senado de la República por llevarle un poquito de más beneficio a las familias de nuestro Estado. Raúl, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta tarde. ¿Algo más que quieras compartirnos? Agradecerte a ti la oportunidad de poderle informar a nuestro auditorio de todas las propuestas que hoy en día tenemos y pedirte que por favor se mantenga el espacio abierto para que sigamos platicando con la ciudadanía. Oye, Raúl, y antes de despedirnos, me gustaría también platicarte en materia de seguridad, que ya de esto es lo que vas a trabajar duamente. ¿Cómo ves actualmente cómo está el Estado? ¿Qué podríamos hacer para mejorar estas condiciones que no se pueden pues negar? ¿No? La delincuencia, los índices delictivos están a la alza y en el Estado. Mira, los dos temas que yo considero que más pide a gritos la ciudadanía en el Estado es el tema de empleo y el tema de seguridad. Yo quisiera desde el Senado de la República trabajar muy coordinado con el gobierno del Estado para tener policías mucho más capacitados, para presentar las iniciativas correspondientes para que haya una academia de policías en Oaxaca y en todos los estados de la República, en el que la vocación de ser policía sea una verdadera vocación de servicio público y que se dignifique el trabajo de un policía, que son quienes cuidan la paz de nuestras familias. Pero también hay otro rubro muy importante, que es el de hacer un frente total anticorrupción, en el que logremos alejarnos de ese lastre que ha lastimado tanto a las familias de Oaxaca, de políticos corruptos, de políticos que se han satisfacido todas sus carteras personales y todo su patrimonio personal a coste del pueblo oaxaqueño. En materia de seguridad estaremos presentando iniciativas, uno, para capacitar a los policías y dos, para crear un frente total anticorrupción en los tres niveles de gobierno federal, es total y municipal. Y algo interesantísimo también que es, es esta cuestión del empleo. ¿Qué vas a proponer en esta materia? Fíjate que es muy importante platicarte de esta manera innovadora que estamos haciendo de la política, muy coordinado con las cámaras empresariales y, por ejemplo, con Coparnex el día de hoy, estamos generando una agenda conjunta en la que las cámaras empresariales nos platiquen sus necesidades para que de manera conjunta podamos elaborar una agenda legislativa que, primero, cuide los intereses y el patrimonio de los empresarios oaxaqueños y, segundo, fomente que haya mayor inversión en nuestro Estado para que de esa manera haya más empleo, haya menos desigualdad y haya menos crisis de gobernabilidad en el Estado. Sobre todo, tú lo sabes bien, porque ya lo comentabas, estuviste en la CEDESO y viendo toda la problemática que hay en Oaxaca, sobre todo en materia, pues, de crecimiento económico, ¿qué vas a hacer ahí? Es muy importante, Andrea, mencionar que el mejor desarrollo social es el que se hace a raíz del desarrollo económico. Por eso estamos descansando nuestras propuestas de campaña en generar que haya más empleo en Oaxaca, que haya más inversión, que haya un verdadero desarrollo económico para que se reduzca la brecha de desigualdad que hay en nuestros paisanos. En materia de inclusión social, estamos proponiendo presentar iniciativas para que, como lo hicimos nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social y en el gobierno de Oaxaca, todos los estados puedan contar con un padrón único de beneficiarios donde tengamos reflejado a dónde están llegando los programas sociales y por qué están llegando los programas sociales. ¿Qué te dice la gente cuando te ven sus comunidades? La realidad es que hemos sentido la calidez y la alegría de los oaxaqueños, de ver una propuesta joven, de ver una propuesta seria, de ver una propuesta que más allá de populismo y de demagogia o de campañas negras y campañas sucias, va a escuchar casa por casa a la ciudadanía, va a platicarle las propuestas a la ciudadanía y ese es el mejor reflejo de que el corazón de Oaxaca está latiendo en torno a nuestro proyecto. Y ya por último, la pregunta obligada, ¿cómo te está yendo en materia de guerra sucia? Porque sabemos también que hay muchísima guerra sucia en tu contra. ¿Qué le dices a todas estas personas? Mira, cuando se acaban las propuestas, cuando se anteponen los intereses personales y cuando el resentimiento y el complejo gana en la política, es cuando comienza la guerra sucia. Yo, como lo he manifestado desde un principio, hagamos una propuesta, una campaña de propuesta responsable, una campaña de civilidad, una campaña en la que no ataquemos a las mujeres como ya se dio en días pasados, una campaña en la que vayamos con la propuesta seria a verdaderamente decirle a la ciudadanía que estamos nosotros los servidores públicos a sus órdenes y que vamos a trabajar para legislar para que le vaya mejor a Oaxaca. ¿En tu campaña de inclusión de mujeres? Totalmente, mi compañera de fórmula es una mujer a la que yo le merezco muchísimo respeto, la licenciada Sofía Castro, mi vocera oficial de la campaña es la licenciada Luz Divina Zárate, a quien también le guardo total respeto. Es una campaña incluyente, es una campaña en la que habemos jóvenes talentosos, hombres de experiencia como Javier Villacaña y mujeres probadas y mujeres respetables como Sofía Castro, como Cristina Palacios, como Luz Divina Zárate, es decir, es una campaña verdaderamente completa que solamente busca llevarle más beneficio a las familias del Estado. Pues sabemos que tienes una agenda bastante llena, ahora sí un último mensaje para todos los servidores. Decirle a nuestros paisanos que estamos a sus órdenes, que vamos a trabajar de manera incansable, si es necesario nos moriremos en la raya, primero en la campaña y después en el Senado de la República, para que le vaya mucho mejor a Oaxaca, para que nuestras familias puedan tener más comida en sus casas, para que haya más seguridad en nuestras colonias, para que haya más salud en nuestras comunidades. De eso se trata esta elección, Andrea, de trabajar verdaderamente con el corazón para que le vaya mejor a Oaxaca. Raúl Bolaños Cachocueta, agradecemos que hayas estado con nosotros. Muchas gracias, Andrea. Y nosotros vamos a hacer una pausa, es muy breve, no le caigan, enseguida regresamos con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!